Hubo un ataque armado en una casa de Monterrey en Nuevo León. El problema es que esta casa, bueno, el problema es el ataque, pero esta casa está justo frente a una escuela secundaria y ocurrió durante el ingreso de los alumnos. Claro que todo el mundo entró en pánico. Tres sujetos llegaron disparando adentro de la vivienda. Hay tres hombres que fallecieron, otros dos que están heridos. No hay un solo detenido y es que todo apunta a que el domicilio operaba como punto de venta de droga. Gracias.